Hay gente a la que aún les cuesta ver los usos y beneficios de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. De ahí nace este vídeo en el que te voy a mostrar la relación existente entre los conceptos más destacados, aunque no sean los únicos, y sus ejemplos de uso. Estarás preguntándote, ¿qué leches estoy utilizando yo en el día a día como para que se aplique y me beneficie de la inteligencia artificial? Pues sin ir más lejos, Google Maps, por ejemplo, que lo tienes en tu móvil, emplea inteligencia artificial. Parte de la gestión de Uber y Cabify se realiza mediante inteligencia artificial. Cuando obtienes recomendaciones de música y vídeos en YouTube, por ejemplo, se aplica inteligencia artificial para esos resultados y sugerencias. Y esto por destacarte algunos ejemplos de entrada. Pero puede que te estés preguntando también, ¿es inteligencia artificial? ¿Y no es Machine Learning? ¿Qué he leído por ahí? ¿O Deep Learning? ¿O son redes neuronales? Estos son conceptos que han aparecido tan rápidamente y que, aunque se llevan aplicando bastante tiempo, no todo el mundo sabe exactamente la relación entre unos y otros. Por eso, paso a aclararte la relación entre estos términos, al menos entre los más conocidos a día de hoy. No son todos, ni tengo intención de hacer una revisión de todos en este vídeo, pero sí los que considero más destacados en las conversaciones diarias. Ya cuando se hagan más populares otros términos, o porque me lo pidas en los comentarios, hablaré de ellos en otro vídeo. Y mientras pestañeas, inhalas, exhalas aire, aprovecha para suscribirte dándole a la campanita si aún no lo has hecho y formar parte de esta gran comunidad. Y si decides en algún momento que te guste este vídeo, dale al like cuando lo hayas visto completa o parcialmente. Podría pedírtelo y podrías darle desde ya, desde ya mismo al like, por supuesto, pero tampoco quiero pedirlo por venir. Dale al like si te ha gustado este vídeo y si no le das, pues no pasa nada. Lo dicho, comenzamos. Al lío. No profundizaré mucho en la definición de los conceptos, ya que el objetivo de este vídeo, como he dicho, es hablar de las relaciones existentes y los usos. De todas formas, de lo que es la inteligencia artificial, que sería la base o la primera parte de este vídeo, y hable en este que te dejo aquí arriba. Guárdatelo para luego o empieza por él, y luego sigue con este vídeo. La inteligencia artificial, de manera rápida, como recordatorio, intenta imitar la inteligencia humana a la hora de realizar ciertas labores, funciones, generar predicciones, etc. ¿Esto cómo lo hace? Pues aprendiendo de sí misma. Sí, procesando infinidad de datos. Y cuantos más datos, datos con valor y de calidad, ojo a esto, cuantos más datos y con un modelo y algoritmo adecuado, mejorará en los resultados, siendo estos cada vez más realistas y certeros. Cuando hable o escuches hablar del modelo, estoy hablando del código fuente, que alguien ha escrito, alguien ha desarrollado, donde residen los algoritmos matemáticos, los cuales procesan los datos que entran al modelo, con el objetivo de tratarlos y obtener así una salida. Algo muy importante, y en lo que vuelvo a insistir y repetir, es la calidad, la fiabilidad y la cantidad o histórico de los datos. Que sean correctos, estén limpios, de ruido. No arrastren errores desde su origen, que haya un buen volumen de ellos, que estén bien organizados, categorizados y demás. Esto, junto con el modelo desarrollado correctamente, mejorará el resultado que pretendemos obtener. Es decir, que obtendremos un sistema de inteligencia artificial más eficiente. Dicho lo anterior, habrá gente que esté pensando, ya que es el objetivo de este vídeo. Entonces, Alberto, ¿qué diferencia hay entre la inteligencia artificial y el machine learning? Porque también se utiliza para implantar modelos con objeto de mejora en las predicciones y otras funciones. Y es que, efectivamente, el machine learning se utiliza para esto también. Y es aquí cuando ya te adelanto que el machine learning es una rama, un subconjunto de la inteligencia artificial. No son cuestiones diferentes, sino que el machine learning está dentro de, repito, dentro de la inteligencia artificial. Motivo por el cual, si alguien te dice que está aplicando machine learning, implica que está empleando inteligencia artificial. Pero no al revés. Es decir, el hecho de emplear inteligencia artificial no significa que se estén empleando modelos de machine learning. ¿Qué por qué? Fácil, porque la inteligencia artificial tiene varias ramas o subconjuntos. Pues tenemos el machine learning, sí, pero también está la robótica como rama de la inteligencia artificial. La rama que se centra en el reconocimiento visual, en el reconocimiento automático del aula, el procesamiento natural del lenguaje que se identifica y lo podrás ver y leer con las siglas NLP. Los sistemas expertos, también, etc. Verás o leerás artículos que engrosan o amplían más o menos este listado, pero básicamente estos que te enumero yo serían los subconjuntos más conocidos de la inteligencia artificial. Y estabas pensando, o creo yo que puedes estar pensando, ¿y el deep learning dónde se ubica entonces? ¿Es diferente a la inteligencia artificial y al machine learning? Pues no, el deep learning está bajo el paraguas del machine learning. Es un tipo de machine learning. Y por lo tanto, a su vez, está dentro de la inteligencia artificial. Si me vas a preguntar en los comentarios qué son las redes neuronales y qué relación guarda con lo anterior, porque lo has leído por ahí, te diré que el deep learning basa su funcionamiento en el empleo y arquitectura de redes neuronales. Emplea algoritmos basados en redes neuronales. Por lo tanto, tanto el machine learning como el deep learning, así como las redes neuronales, está todo englobado dentro de la inteligencia artificial. Por lo que más que diferencias, que las hay, es más fácil destacar las relaciones existentes, las similitudes como acabo de hacer. Dicho todo lo anterior, tras mostrarte qué se engloba dentro de qué, es ahora cuando te explico muy rápidamente qué es el machine learning, el deep learning y qué son las redes neuronales. Ojo, no es un vídeo exhaustivo, repito, ni complejo. Ya habrá tiempo en otros vídeos en divagar en estos conceptos y extenderme más si me lo pedís. Venga, seguimos. El machine learning, o aprendizaje automático, como lo denominan muchos en español, es una rama, como ya he dicho al principio, de la inteligencia artificial, que basa su funcionamiento en el uso de algoritmos matemáticos para que las máquinas o sistemas tengan la capacidad de aprender a medida que se genera más y más actividad en el modelo. Es decir, que con el machine learning se pretende que exista un aprendizaje automático en ese sistema. Este aprendizaje ocurre en base a la experiencia que adquiere ese modelo, sin que nosotros los humanos tengamos prácticamente que intervenir. El aprendizaje con el machine learning está en continua evolución y progreso. Es decir, que los resultados serán cada vez mejores en mayor o menor medida. Todo dependerá, lógicamente, de lo buenos que sean los algoritmos y el desarrollo realizado. Es decir, por resumir esta parte, el resultado dependerá de la calidad y cantidad de los datos de entrada, de cómo los procesa el modelo desarrollado y cómo los muestra o exterioriza de cara a que podamos valorar su eficacia y eficiencia. ¿Has oído la expresión en alguna ocasión de que el ser humano es el único animal que cae dos veces en la misma piedra? Bueno, pues si está debidamente programado y diseñado el algoritmo, esa máquina o ese sistema no llegaría o no debería caer dos veces en la misma piedra. Ese es, simplificándolo mucho, el concepto del machine learning. Bueno, pues fuera bromas, pongámonos serios. Pues lo dicho, el machine learning tiene como objetivo identificar, clasificar y predecir acontecimientos y así resolver problemas que se plantean o que queramos plantear nosotros. No voy a ser más pesado, no voy a entrar en mucho más detalle. Como punto final, en la explicación del machine learning debes saber que este aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado, reforzado o por refuerzo, etc. Aunque también se mencionan en algunos artículos que puede ser semisupervisado. Si quieres que me extienda con estos conceptos, no dudes en pedírmelo en los comentarios de cara a otro vídeo. Ejemplos de uso del machine learning. El reconocimiento facial sería uno de ellos, muy empleado en muchos de los móviles actuales y en otras tantas aplicaciones. En detectores de correo spam, como ocurre IACGmail, en vehículos autónomos, en sistemas de detección de fraude, en la predicción de fallos en máquinas y sistemas, en la predicción del tráfico, en las ciudades, etc. Como ves, no son pocas las veces que interactuamos de manera indirecta con el machine learning en nuestro día a día. En cuanto al deep learning, o aprendizaje profundo, dicho en español, es una rama, como ya he dicho antes también, del machine learning. El empujón del deep learning se ha dado o se ha hecho más notorio junto a los grandes avances en la computación. El deep learning busca también la resolución de problemas y predicciones, etc. Pero empleando modelos y algoritmos del machine learning basados en redes neuronales. Este tipo de aprendizaje basado en redes neuronales, digamos que se centra en recompensar los comportamientos o resultados deseados y penalizando y quitando peso a los menos deseados o erróneos, hasta lograr el resultado más favorable y eficiente para la aplicación para la que se esté empleando este tipo de método. Es decir, es hacer básicamente una prueba y error, fijando objetivos a largo plazo, de cara a obtener la máxima recompensa y la solución más óptima en el resultado. Esto se hace estableciendo unas reglas en el algoritmo como unas reglas de juego, e irá aprendiendo a jugar por sí mismo hasta obtener los resultados deseados o dentro de unos márgenes deseados. Y antes de trasladarte los ejemplos de uso del deep learning, ¿qué son las redes neuronales de las que hace uso el deep learning? Pues muy sencillo, también. Las redes neuronales artificiales o RNA, cuyas siglas verás en muchos sitios, son algoritmos y modelos matemáticos que lo que buscan es imitar el modo en el que se procesan los datos en el cerebro humano, es decir, el funcionamiento de las neuronas biológicas. Buscan generar patrones similares, a lo comentado, de cara a tomar mejores decisiones. Las redes neuronales están compuestas por nodos. Nodos de entrada, que reciben información externa a la red, por nodos de salida, que lógicamente trasladan o muestran información fuera de la red, y los nodos ocultos, que sirven para la interconexión interna, sin absorber información de fuera, ni la externalizan tampoco. Ejemplos de uso del deep learning, en los automóviles sin conductor, en investigación médica, con objeto de entender mejor las enfermedades, en la identificación de imágenes, el reconocimiento facial, que hace Google, en su aplicación de fotos, en YouTube, el reconocimiento de voz y la traducción automática se fundamenta en el deep learning. También se emplea en la detección de fraudes, y en las predicciones en diferentes áreas, como en el mantenimiento, sector alimentación, agrícola, etc. Los tan famosos Alexa, Siri o Cortana, que son los asistentes virtuales que empleamos para obtener servicios en línea, emplean el deep learning, de cara a poder comprender lo que les transmites por voz. Los videojuegos son áreas, entre otras muchas, donde se puede emplear este tipo de aprendizaje también. Un ejemplo destacado del deep learning es cuando se empleó en el programa llamado AlphaZero, que consistía en descubrir todas las combinaciones posibles que podían ser desarrolladas en un juego de ajedrez. Tardó cuatro horas en resolverlo. También se aplica el deep learning en robótica, en la optimización de recursos, en sistemas de control, en la visión computerizada, en la bioinformática, etc. Y hasta aquí el video de hoy. Espero haberte aclarado un poquito más estos conceptos sin entrar en detalles sobre ellos. Por lo que ahora, si has disfrutado con el contenido de este video, no dudes en darme un like, lo cual te lo agradecerá muchísimo. Y si encima te suscribes, no dudes en hacerlo, sería la leche. Y no olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos videos. ¿Que te interesa verlo? Genial. ¿Que no te interesa ver el tema en concreto que estoy sacando? Pues no pasa nada. Ya habrá más videos que te puedan interesar, porque publico o lo intento todas las semanas. Un saludo y hasta el próximo video.